En principio se ve bien como vecino de abajo, la gente no habla mal del proyecto ni nada, en cambio bajó el alcalde y dijo que las casas en este caso se protegerían, eso, el aula marina y nada, en fin la gente la única preocupación que tiene es esa, lo de las casas que tienen miedo que vayan a tocar las casas o algo, en todo lo demás, bien, que es una zona que está un poquito deteriorada, lo que es la costa D, sino en cambio no hay otra preocupación sino eso, la gente lo único que habla es eso, lo de las casas, que mientras a ellos no le toquen las casas que hagan lo que quieran, que va a estar bien en un futuro para el pueblo.